El hurra hurra El hurra hurra de Cali Eso es como para una cortinilla para la ciudad El hurra hurra Ven a Cali Para el hipódromo Para ir a comer raspado allá cerca de Cali Al sur, casi cerca de Jamundí Bueno, oigamos Una canción ¿Cuál canción? Y más De Pixis Pero suena Pero esta canción vale la pena Así es, se va allá UMass, University of Massachusetts Pixis No hay Interpol que valga No hay agentes de tránsito retirados que valgan No hay bloque de búsqueda que valga No hay policía que valga Aquí están Ellos son Claro, ¿qué? Con el ejército de la verdad hay que andarse con cuidado Sí, señor Están aquí en Radioactiva La tele Todos los días De seis a nueve de la mañana No, y es que resulta Resulta que en Office Depot Office Depot O como usted quiera decirle Office Depot Office Depot Usted encuentra Vamos a escuchar la canción de Seal Que es el tema central de esta película Esta que estábamos escuchando es de R. Kelly R. Kelly es la canción con la que arranca la película Se llama I Believe I Can Fly Y aquí está Fly Like an Eagle Vuela como un águila de Seal Que es el tema central De la banda sonora de esta película Y que suena en la tele a las 8.32 minutos Mientras nos tomamos una Coca-Cola Siempre bien helada Siempre Coca-Cola Bueno, seguimos con la invitada Esta maravillosa Y da mucha curiosidad saber qué sitios le gusta frecuentar a ella Obviamente se sabe qué sitios Qué cosas le gustan Y qué sitios no le gustan, ¿no? Sí, también Bueno, esta luminaria sexual Sigue aquí en la tele Oigamos Me gusta coleccionar ropa interior Me gustan los vestidos de baño Me vacilan las blusas La ropa interior Me encantan los anillos Me gustan los collares Me encantan las gargantillas De oro, por supuesto Por supuesto Me encanta la música Música Nebana Gansan dulces Gansan dulces Me gusta Trash Trash Me gusta El heavy metal Meral El trash metal Meral Meral Yo siempre me gusta Toda la sádica Toda la música en general Tengo mucho oído para escuchar Es una orate Sí, me gusta todo Yo soy una persona que le encanta escuchar todo Además porque sé algo de música Entiendo Yo entiendo que vos Es que vos Si es impostada Si es barítono Si es tenor Si es bajo En fin Sobre todo el bajo El espectáculo El de abajo Si canta con voz de bajo Bueno, muy encantador este personaje Pero ya no me lo aguanto más Es que era la presentación De sociedad Sí, es el casting Pues Que se le está haciendo Pero esta ya es la selección final Porque nos han llegado muchas No, esta es la que Nos han llegado Nos han llegado Nos han llegado La elegida Sí, esta es Entonces Llegaron aquí Hojas de vida De comunicadoras sociales De varias universidades de Colombia Sí, con altísimas notas Otros programas Inclusive Mandaron pilotos Programas de varias ciudades del país Cassettes Por el finiria mandó uno muy bueno Piloto muy bueno Piloto muy bueno Pero esta mujer De vida alegre Ganó la facilidad de palabras De la influencia Esta es una comunicadora antisocial Sí Eso es lo que necesitábamos No comunicadoras sociales Bueno Hay que conocerla Hay que conocerla Hay que mirar Ojalá no nos esté oyendo Bueno, ahí tenemos los datos Tenemos el viper y eso Porque yo creo que es inminente Gilla Si nos estás oyendo ¿Por qué no vas arreglando Las maletas? Para venirte a Bogotá Para que te vengas A Bogotá Bueno, ella no necesita las maletas No Véngase sin maletas Bueno, entonces A ver, vamos a ver Quien está de moda en Cali Según Gilla Esta mujer maravillosa Si quieren algo fascinante Cuando vengan a Cali No solven de ir a Pancel En exclusiva a los Arrayanes Es sensacional Los Arrayanes le ofrece piscina natural Pichina Agua natural Es sensacional Además Pichina pichona Comida criolla En cantidad de industriales Todo lo que quiera Arrechera Cali Sancochito Camila Sancochito Rellena Morcilla Chorizo Bofe 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 Y le tiene también Lindas chicas ¿No? Chicas después de rellena Venga Brasileira Venga Venga Después de Bofe Que asco También si te quieres divertir Otro día Coge el polo puesto Que viene siendo El 18 ¿No? Si no, siempre el 18 Como el 18 Para comer su risa De pachoclo Riquísima Espectacular Y para que cojas Buen clima Buen frío Se te pongan los cachetes Rosados Como si estuvieras En Bogotá Por aquí Por aquí Y en especial Para que nos quito Que pase el perro El terremoto El parque del perro Es tradicional También Eso queda en San Fernando Muy cerca Del teatro San Fernando Es bellísimo Es espectacular Como han dicho Yo les puedo servir De guía turística Cuando me necesito Y sexual A la orden Bueno Esto fue Esta es De pronto La nueva adquisición Del 97 De pronto es el personaje Del año De pronto es el último programa A lo mejor De pronto es el último programa Bueno Nuestra de Isarrayo Nuestra Uchi Carbonel Bueno Se va a llamar Fuchi Fuchi ¿Cuál Fuchi? Esta mujer Hombre A ver ¿Y tú la conoces Personalmente? Sí Yo La vi por ahí Sí Yo la vi ¿Sabes en qué época Cuando yo estaba en el colegio En el Bermans? Ella era muy conocida En el colegio Pero yo Yo la vi Porque ella Era amiga Era muy reputada En el colegio Era amiga De unos amigos Pero pues yo No me hice amigo De ella Ah no fregué En serio Te lo juro Tangencial la relación Te lo juro Que no me hice amigo De ella Te lo juro Por Dios Bueno pero ya La oportunidad está No yo Yo la vi Pues es que Ella frecuentaba mucho A unos amigos míos Del colegio Bermans En Cali San Juan Bermans Y ¿Y el colegio no existe? No ¿Cómo que no? Sí Sí existe El colegio es De los más viejos De Cali Oiga Después del San Luis Creo De la tercera Vasudera allá Después del San Luis El colegio de los más viejos De Cali Sí ese colegio Es antiquísimo Es una antigüedad Completa Oiga Bueno entonces Yo creo que fue Fue perfecta La presentación Que hizo esta niña La esperamos Con los brazos Abiertos Aquí en el programa Cuadraremos Pues todas las Normas contractuales Que haya que hacer Para traerla Hay que montarle Su negocio Acá también Yo creo que ella Ella pidió Esas exigencias Y hizo esas exigencias Pues quiere seguir Con su negocio Ya acá El personaje Entonces ¿Cómo se llamaría Si se cristaliza esto? ¿El de ella? Sí A ver No Eso hay que pensarlo Muy bien Que los oyentes Le pongan El nombre El nombre Bueno Ya está Anciana Ya está Cerdo Estamos nosotros Solo nos queda faltando Solo nos queda faltando Fementido Porque desgracia Que era Faves Y ahora voy a empezar a hacer Faves este año ¿Faves qué se hizo? El lunes ya estará Con nosotros nuevamente Don desgracia O es perdedor Perdedor Eras Don desgracia Sí No, perdedor Estaba Estaba en vacaciones Estaba ¿Vacaciones dónde? ¿Qué plata? No, no, se fue Se fue creo que A pie para Para A los mismísimos infiernos A pasar vacaciones Se tuvo que ir a pie Y regresar a pie Entonces Para el barato Para Santander Para el barato Sí El lunes El lunes dijo que Ya vuelve A estar acá En Usted es caribidente Sí ¿Sabe lo que va a pasar el lunes? El lunes El lunes El lunes va a estar El desgraciado Con nosotros nuevamente Haciendo las desgracias Del público Sí Haciendo las delicias De los desgraciados Ya por cierto Tiene montada Por ahí que Unas Tiene montadas Unas canciones ¿Sí? ¿Así? Sí Profe de autoría Entonces sí En vacaciones Esperamos que se haya preparado Muy bien Sí Porque Bueno y a Fadero Tampoco le vamos a dar Mucha bolaca ¿No? Sí Pequeños segundos Unos cuantos segundos ¿Y Gamboa? Eh No No con Gamboa No, no, no No me he vuelto A ver El número de teléfono Que él me dio Se me refundió Y quejarte era esto Hombre Acabemos Entonces Hasta el lunes Despedámonos con No 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 No